Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito el reloj que me esquivaban, simulaban de ser que me ignoraban. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Es tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y mirar, amor, amor Que bendita tu mirar, tu mirar, amor